Había más de 100 CIOs, CTOs y CISOs, que son los que invitaste al evento. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que te comentaron ellos que tienen en este momento sus empresas? La ciberdelincuencia está corriendo la carrera al lado de adelante en términos de ciberseguridad. Y todos los que hacemos defensa de ciberseguridad estamos dando la batalla permanentemente contra este tipo de delitos. Lo que venimos a presentar en el sexto foro tecnológico que hicimos acá en Mar de Plata es cómo SparFound, con el apoyo de todos los vendors internacionales de ciberseguridad, pueden aportar valor en una modalidad de servicio acompañando muchas veces el problema presupuestario que hay en seguridad en toda Latinoamérica. ¿Qué es SparFound? SparFound es un Next Generation Security Operations Center que mezcla dos conceptos. Uno, la parte de NOC y la parte de SOC haciéndolo convergente en próxima generación. Todo eso apuntándolo en un modelo de servicio donde se paga mensualmente, semestralmente o anualmente como el cliente desee y tomando dentro de una malla de ciberseguridad que tenemos publicada en nuestro sitio, cuáles son los combos que aportan valor al cliente final. Todo eso desde una visión de Customer Success, donde el cliente tiene que estar satisfecho con su solución de ciberseguridad y no estar lidiando con ella. Y por último te quiero preguntar algo más personal de Consulting Services. ¿Cómo hace un partner para llevar adelante todas estas iniciativas y ayudar a los CEOs, CTOs y CISOs en esta transformación, en este camino, en un país tan complejo como Argentina política y económicamente? La pregunta es muy buena, Cebai. Y Consulting Services nació en la peor crisis de Argentina. Y siempre decimos que cuando hay una crisis muy dura, siempre también hay una oportunidad para esto. Y vemos que después de 25 años de trabajo en Consulting Services, Spark Found se complementa como el upgrade del partner tecnológico. Digo, el mundo cambió, la forma de comercializar cambió, y los partners tenemos también la obligación de acompañar este modelo comercial. Hace 25 años que hacemos ciberseguridad, desde la época del Dial-Up, hoy la queremos hacer y la queremos seguir haciendo, formateados con un centro de última generación, con una inversión de más de 1.3 millones de dólares, con más de 85 profesionales trabajando. Y estamos convencidos, digamos, que más allá de todo el éxito que tuvimos en este foro, vamos a aportar un montón de valor a la cadena. Gracias.